Música Bueno, vamos a hablar de las 5 cosas que hago en la casa La primera cosa que hago, pues aquí vemos, es, bueno, re mal organizado Pero es comer, eso es lo que hago en la casa Entonces no falta el aguacate, en Colombia son re baratos, mil pesitos en la calle los venden O en el de uno, por ahí mil pesos En Francia uno vale como ocho mil pesos mínimo En la mañana los Fips, me encanta comer en la mañana cereales O las azucaritas de de uno que están re baratos, pero parecen igual que los reales O los ChocoCrispies, a quien no le gusta el ChocoCrispies en la mañana De vez en cuando hacer unos Crepes, que rico, ¿no? Con Nutella, bueno, falsándote la presa igual de rica O de vez en cuando comer unos frijoles También enlatados, porque no sé prepararlos Me tienen que enseñar en Colombia Y pues, papas, ¿quién no tiene papas en la casa? Bueno, esos más o menos, bueno, y huevos, etc Platos que preparo, bueno, son muchos A veces hago wok, a veces hago pasta de la carbonara A veces tartiflet Bueno, muchos platos que tengo en la nevera Está muy desordenada, pero Arvejas Arvejas ricas, me encantan las arvejas ¿Qué más hay? Bueno, muchas cosas Les recomiendo también los gofres Del ara, no Justo y bueno, son deliciosos Muy, muy ricos Y ya hay leche para la crema de leche Para las cereales Y un hit tropical Es mi bebida favorita, digamos Y bueno, en lo congelado pues Sobra pechuga A veces para pasta de la bolognese La carne morida Etcétera, etc Esos son como Cosas para comer Y ya, eso es la primera cosa que hago Obviamente comer Pero ahora no voy a preparar platos Pero sí, comer Según la cosa que debo hacer Es trabajar Aquí está mi computador para trabajar Muy humilde Mi pieza y mi computador Pero bueno Ahora no tengo clases Pero obviamente trabajar Y poner la cámara Donde la tengo Es que estoy muy desordenado Como siempre Los baffles Y bueno No la encontré Bueno Con una camarecita Con los baffles Aquí me ven mis estudiantes Y dar clases en línea Lo que es chévere Pues mejor presencial Pero De vez en cuando voy al parque de noche Para Que no haya tanta gente Para hacer deporte Y Hacer barras Y tipo de cosas Así como correr Para mantener una buena salud Ahí no puedo respirar Ahí no puedo mantener Busca Y No puedo Busca Yo y Cuarta cosa que hago es comprar el mercado, el mercado no se puede comer, entonces comprar con el tapabocas y yo entiendo cuando no hay tanta gente, entonces obviamente como yo solo me toca a mi hacer el mercado, pero igual no tengo miedo a contaminarles, sin embargo tomo precauciones con el tapabocas y lavarme las paticas, eh, las manos, perdón. Y la última cosa que hago es jugar, la última cosa que me la pasé mucho jugando durante la cuarentena pues Call of Duty, GTA, muchos juegos. Eso es lo que hago durante la cuarentena, para no aburrirme tanto con mi Xbox One, pero obviamente no es tan chévere, uno quiere ya estar tranquilo y salir. Bueno, entonces espero no se haya aburrido viendo mi cotidiano aburrido. Ay, me está insultando alguien en el juego. ¿Aló, aló? ¿Quién habla? ¿Aló, aló? Bueno, alguien me dijo que pendeja. Bueno, si le ha gustado el video, no olvides ponerle like y suscribirte al canal. Hasta luego.